Entonces, vamos a ver habilidades e habilidades dos. Muy bien. So, efficient. Let's change that. Efficient. Efficient. Eficiente. And energico. Energetic. Energico. And flexible. 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 Trabajador. Trabajador. Hardworking. Trabajador fuerte. Hardworking. And responsible. Responsable. 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 And innovador. Innovative. Innovador. Motivado. Motivado. And decidido. Determined. Decidido para tus objetivos. Team player. Team player. Determined. Innovative. Motivated. Determined. Team player. So, trabajador en equipo. Muy bien. And competitive. Competitivo. Competitivo. So, customer focused. Focused. Concentrase. Concentrasando. Concentrando. En el cliente. So, concentrado en el cliente. Customer focused. And independent. Independiente. Independiente. Independent. Muy bien. So, otra vez. Efficient. Energetic. Flexible. Hardworking. Responsible. Innovative. Motivated. Determined. Team player. Competitivo. Customer focused. Independent. Independent. Entonces, tú puedes seguirme en YouTube, Facebook y Telegram. Y también puedes encontrarme en Udemy. Porque tengo más clases de inglés ahí para ti. Entonces, vamos a continuar explorando. simple. Simple. Ba- Kentucky. Simple. Small. iau. Creión. Del palm.